Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me tiene jodida la mente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me tiene jodida la mente, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú No puedo pensar qué va a pasar No puedo pasar qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me tiene jodida la mente, shorty No tiene jodida la mente, shorty Y no puedo dejarte Y no puedo dejarlar, mi amor Bueno, un corte, shorty Sigo por ti Toma en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.